Previsiones hoy día 7 de julio. Veamos para este domingo lo que las cartas nos comunican. Pues mira, las cartas de hoy indican de que hay una sombra pesada sobre tu vida, conflictos internos y externos, principalmente en lo que se refiere al tema relacional. También veo que hay un gran obstáculo y mucha preocupación causándote un malestar general, angustia e incluso posibles dolores de cabeza. Todo lo que te está pasando hoy es debido a una energía negativa enviada por una persona que te tiene mucha envidia y no quiere que seas feliz con él o los proyectos que tengas actualmente. Esta interferencia proviene de una persona próxima a ti o incluso de la familia que no quiere que constituyas y construyas un ambiente familiar armonioso, estable y feliz. Pero podrás superar estos obstáculos y energía negativa siempre y cuando limpies y te protejas. Si no, tu vida no será fácil. Buen domingo para todos.